Máximo Gorky, fundador del Movimiento Literario del Realismo Socialista. Gorky también fue nominado cinco veces para el Premio Nobel de Literatura. Alrededor de 15 años antes de su éxito como escritor, cambiaba con frecuencia de trabajo y recorrió todo el imperio ruso. Hoy leemos su cuento, La Madre del Traidor, al que ya vamos a dar comienzo y espero que sea de tu agrado. Máximo Gorky, La Madre del Traidor De las madres se puede hablar eternamente. Hacía ya varias semanas que la ciudad estaba rodeada de un estrecho cerco de enemigos. Acorazados de hierro, por las noches se encendían ovejas y el fuego miraba desde las negras sombras a las murallas de la ciudad con multitud de ojos rojos que refugían malignos, y aquel fulgor, siniestro y acechante, suscitaba en la ciudad sidiada sombríos pensamientos. Desde las murallas se veía cómo se iba apretando el dogal del enemigo, se divisaban sus negras sombras, se surgían por un instante en torno al fuego, se oía el relinchar de los caballos, el metálico fragor de las armas, las oloras carcajadas y alegres canciones de unos hombres seguros de su victoria. ¿Y acaso hay algo más torturante que oír las risas y los cantos guerreros del enemigo? El enemigo había cegado con cadáveres todos los riachuelos que abastecían de agua la ciudad. Prendido fuego a los viñedos alrededor de las murallas, pisoteado los campos, asolado los huertos, la ciudad estaba abierta por sus cuatro costados y, casi diariamente, los mosquetes y cañones del enemigo las sembraban de plomo y de hierro fundido. Por las estrechas calles de la ciudad pasaban los destacamentos de soldados sombríos, exhaustos de pelear, medio hambrientos. Las ventanas vertían al arroyo los ayes de los heridos, los gritos delirantes, las plegarios de las mujeres y el llanto de los niños. Se hablaba con abatimiento, a media voz, y las quedas conversaciones se interrumpían a mitad de palabra para prestar oído, con intensa atención. ¿No habría emprendido el enemigo algún asalto? Singularmente insoportable se hacía la vida a partir del anochecer, cuando en el silencio los gemidos y llantos se tornaban más nítidos y abundantes. Saliendo de los desfiladeros de las lejanas montañas venían reptantes unas sombras negro a azul que cubrían el campo enemigo y avanzaban hacia las semidestruidas murallas, mientras sobre las negras crestas asomaba la luna como un escudo perdido, maltrecho por los golpes de las espadas. Sin aguardar ayuda alguna, extenuados por el hambre y los trabajos, perdiendo la esperanza día a día, los hombres miraban con temor a la luna aquella, a los afilados picachos de las montañas, a las negras fauces de los desfiladeros y al fraguroso campo enemigo. Todo les recordaba la muerte sin que una sola estrella brillase, consoladora en el cielo. En las calles temían encender luces, densas sombras la inundaban, y en aquellas tinieblas, como un pez en el fondo de un río, aparecía, fugaz, silenciosa, una mujer con la cabeza cubierta por un capuchón negro. La gente al verla se preguntaba, ¿es ella? La misma. Y se escondían en los quicios de las puertas, o, acachando la cabeza, pasaban del arco presurosos y en silencio. Los jefes de las patrullas le advertían severos. —¡Otra vez en la calle! —¡Mariana, tenga usted cuidado, la pueden matar y nadie podrá buscar al culpable! Ella erguía el cuello y esperaba. Pero la patrulla seguía su camino y la dejaba atrás, sin decidirse a levantar la mano contra ella o sintiendo repugnancia de hacerlo. Se iba la gente armada, apartándose de ella como de un cadáver. La mujer quedaba sumida en las tinieblas y de nuevo sola. Despacio echaba a andar a la aventura, de calle en calle, muda y negra, como la encarnación del infortunio de la ciudad. Mientras en torno suyo, persiguiéndola, se arrastraban quejumbrosos, tristes, rumores, halles, llantos, rezos y el sombrío murmullo de los soldados, que habían perdido la fe y la victoria. Ciudadana y madre, pensaba en su hijo y en la patria. Al frente de los hombres que destrozaban la ciudad, se hallaba a su hijo. Mozo guapo, alegre y despiadado. Hacía poco, ella le contemplaba aún con orgullo, como un valioso presente hecho a la patria, como una fuerza buena engendrada por ella para ayudar a la gente de la ciudad. Donde ella misma nació, donde le había parido y alimentado. Centenares de lazos indosolubles hacían un corazón aquel a las viejas piedras con que mayores construyeran las casas y alzaran las murallas de la ciudad. A la tierra donde yacían los restos de los seres queridos, a las leyendas, canciones y esperanzas de sus gentes, aquel corazón había perdido al ser más entrañable y lloraba. Era como una balanza. Pero, al pesar en él su amor al hijo y a la ciudad, la mujer no podía discernir que era el más leve y que pesaba más. Así deambulaba de noche por las calles. Muchos, al no reconocerla, se asustaban tomando aquella negra figura por la personificación de la muerte, tan cercana a todos, y cuando veían quién era, se alejaban en silencio de la madre del traidor. Pero una vez, en un apartado rincón cerca de una muralla de la ciudad, divisó a otra mujer, de rodillas ante un cadáver, inmóvil como un trozo de tierra, rezaba, alzando hacia a ella a las estrellas el afligido rostro, mientras en lo alto de la muralla, sobre su cabeza, hablaban en voz baja unos centinelas y chirriaban sus almas a rozar las piedras de las almenas. La madre del traidor le preguntó. —¿Era su marido? —No. —¿Su hermano? —No, era mi hijo. A mi marido lo mataron hace trece días. A este me lo mataron hoy. Y luego de incorporarse, la madre del muerto dijo con humildad. —La que está arriba lo ve todo, ¿sabe? Y yo le doy gracias. —¿Por qué? —preguntó la madre del traidor, y la del caído le contestaba. Ahora, cuando él ha muerto con honor, luchando por la patria, puedo decir que antes me infundía miedo. Era frívolo, amaba demasiado la vida alegre, y yo temía que ello le llevase a traicionar a la ciudad como ha hecho el hijo de Mariana. Jefe de nuestro adversario, enemigo de Dios y de los hombres. ¡Maldito sea y maldito el vientre que lo engendró! Tapado el rostro, Mariana se alejó. A la mañana siguiente se presentó a los defensores de la ciudad y les dijo. —Matadme, ya que mi hijo se ha convertido en enemigo vuestro, o abridme las puertas de la ciudad. Iré donde está él. —Tú eres un ser humano, le respondieron, y la patria debe ser preciada para ti. Tu hijo es tan enemigo tuyo como de cada uno de nosotros. Yo soy madre, le quiero y me considero culpable de que él haya llegado a ser lo que es hoy. Entonces deliberaron sobre lo que procedía a ser y decidieron. —Honradamente, no podemos matarte por los pecados de tu hijo. Nosotros sabemos que no has podido inculcarle ese espantoso delito, y comprendemos cuán grande debe ser tu sufrimiento. Pero tú no eres necesaria a la ciudad ni siquiera en rehenes, pues tu hijo no se preocupa de ti. Creemos que incluso te ha olvidado el miserable, y ahí tienes el castigo. Si crees que eres merecedora de él, para nosotros es más espantoso que la muerte. —Sí —repuso ella—, es más espantoso. Le abrieron las puertas, la dejaron salir de la ciudad y estufieron largo rato viendo desde las murallas, como caminaba por la tierra natal, empapada en la sangre vertida por su hijo. Iba despacio, separando con supremo esfuerzo las plantas de aquella tierra, inclinándose ante los cadáveres de los defensores de la ciudad, apartando con repugnancia con el pie las armas rotas, pues las madres odian las armas de la agresión y sólo reconocen las que defienden la vida. Era como si llevase en las manos, bajo el capuchón, una gran copa llena hasta los bordes de un líquido preciado, y temiese verterlo. Conforme se alejaba, se iba tornando más pequeña, y a los que la observaban desde las murallas les parecía que con ella se iban la desesperanza y el abatimiento. Vieron cómo se detenía a mitad del camino y, luego de echarse hacia atrás la capucha de la capa, permanecía largo rato contemplando la ciudad. Allá, en terreno enemigo, la advirtieron sola en medio del campo y unas figuras negras como ella empezaron a acercársele despacio con cautela. Llegaron a ella y le preguntaron quién era y dónde se dirigía. —Vuestro jefe es mi hijo —respondió, y ninguno de los soldados dudó de que fuese cierto. Ahora iban junto a ella, encomiándole lo muy inteligente y arrojado que era su hijo. Ella les escuchaba erguida con orgullo la cabeza, sin asombrarse de que su hijo fuese así. Así tenía que ser. Ya estaba ante el hombre a quien conocía desde nueve meses antes de que naciera, ante la persona que siempre había sentido dentro de su corazón, vestido de terciopelos y sedas. Se hallaba frente a ella. Sus armas estaban cuajadas de piedras preciosas. Todo era como debía ser. Así precisamente lo había visto ella en sueño muchas veces. Rico, famoso, amado. —Madre —dijo besándole las manos—, has venido a mi campo. Me has comprendido. Mañana mismo tomaré esa maldita ciudad. —En la que has nacido —le recordó ella. Embriagado por sus hazañas, enloquecido por herancia de mayores glorias—, le habló con el insolente ardor de la juventud. —Yo he nacido en el mundo y para el mundo, para llenarle de asombro. Compadecía a esa ciudad por ti. Ella es como una espina clavada en el pie que me impide ir hacia la gloria tan a prisa como quiero. Pero ahora, mañana mismo, destrozaré ese nido de tercos. —Donde cada piedra te conoce y recuerda de niño —dijo ella—. Las piedras son mudas. Cuando el hombre nos las obliga a hablar, que las montañas hablen de mí. Eso es lo que quiero. —Pero, ¿y los hombres? —preguntó ella. —Oh, sí, yo no me olvido de ellos, madre. A ellos también los necesito, pues solo en la memoria de la gente es inmortal el héroe. Ella repuso. —Héroe es el que crea la vida en contra de la muerte. El que vence a la muerte. —No —denegó él—. El que destruye es tan glorioso como el que irige las ciudades. Ya ves, no sabemos quién construyó Roma. Si Eneas o Rómulo y, sin embargo, se conocen con certeza los nombres de Alarico y de otros héroes que destruyeron esa ciudad. —Que ha sobrevivido a todos los nombres —le recordó la madre. Estuvieron hablando los dos de esa suerte que, hasta la puesta de sol, ella interrumpía cada vez menos sus insensatas pelotaciones y su orgullosa cabeza se iba inclinando cada vez más. La madre crea. La madre salvaguarda. Y hablaré de destrucciones es hablar contra ella. Pero él no lo sabía y negaba lo que constituye la razón de su vida. La madre está siempre en contra de la muerte. La mano que lleva la muerte a la morada de los hombres es odiosa y hostil para las madres. Pero su hijo no veía esto, cegado por el frío fulgor de la gloria que mata el corazón. Y no sabía tampoco que la madre se convierte en una fiera tan inteligente y despiadada como impávida cuando se trata de la vida que ella, la madre, crea y salvaguarda. Estaba sentada, con bada de espalda y, a través de la entreabierta lona de la lujosa tienda del jefe de las tropas, veía la ciudad donde por primera vez experimentara los dulces temblores de la concepción y las torturantes confusiones del parto del niño, que ahora quería destruir. Los purpúreos rayos de sol bañaban de sangre las murallas y torreones. Reverberaban con siniestro fulgor los cristales de las ventanas. Era como si toda la ciudad fuese vertiendo, por centenares de heridas, el rojo jugo de la vida. Transcurría el tiempo y la ciudad empezaba ya a negrear como un cadáver, mientras se encendía en el cielo las estrellas, semejantes asirios funerarios. Veía allá, en las oscuras casas donde temían encender la luz para no llamar la atención del enemigo, en las calles, llenas de tinieblas de olor de los cadáveres, de abatida susurro de las gentes que esperaban la muerte, veía todo y a todos. Cuanto le era entrañable y querido se alzaba ante ella, cerca, esperando su decisión en silencio, y ella se sentía madre de todas las gentes de su ciudad. Desde las negras cimas de las montañas iban descendiendo al valle unas nubes que, como alados caballos, volaban sobre la ciudad condenada a muerte. «Tal vez arremetamos contra ella esta misma noche», le comunicó el hijo. «Esta noche es bastante oscura, es difícil matar cuando el sol da en los ojos y el brillo de las armas los ciega. Siempre que ocurra eso fallan muchos golpes», añadió mirando su espada. La madre le dijo «Ven aquí, apoya la cabeza en mi pecho, descanse y recuerda lo alegre y bueno que eras de niño y cuánto te querían todos». Él obedeció, se reclinó en su regazo y cerró los ojos diciendo «Sólo amo la gloria y a ti, por haberme pelido tal como soy». «¿Y las mujeres?», inquirió, inclinándose sobre él. «Mujeres hay muchas, empalagan pronto, como todo lo dulce». Ella le preguntó «¿Y no quieres tener hijos? ¿Para qué? ¿Para que los maten? Alguien como yo los mataría y yo sería ya viejo y débil para vengarlos». «Eres guapo, pero infecundo como el rayo», dijo ella. Él repuso sonriendo «Sí, como el rayo». Y se quedó adormecido en el pecho de la madre igual que un niño. Entonces ella le cubrió con su capucho negro y le clavó un puñal en el corazón. Él se estremeció y murió al instante, pues ella sabía bien dónde latía el corazón del hijo. Y luego de arrojar el cadáver de sus rodillas a los pies de los asombrados centinelas, dijo dirigiéndose a la ciudad. «Como ser humano he hecho por la patria cuanto podía, como madre me quedo con mi hijo, ya es tarde para parir otro. Mi vida no es necesaria». Y con mano firme se clavó en el pecho el mismo puñal cálido, aún de la sangre del hijo, de su propia sangre, y también acertó con el corazón, pues cuando éste duele es fácil acertar con él. Fin